Vamos a hablar del presidente Chávez una vez más, quien declaró y aseguró que eran unos irresponsables los ocho diputados que aprobaron el recorte al presupuesto de 59 mil millones de colones del rubro para pagar deuda pública en el presupuesto nacional del próximo año. Asimismo solicitó al pueblo fijarse en quiénes son los legisladores y qué están haciendo. Chávez aprovechó el momento para quejarse de que la asamblea reselló dos leyes que él mismo vetó. Señor presidente, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente. Señor presidente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón. Don Rodrigo, irresponsable es quitarle recursos a todos los ministerios sin siquiera sentarse a conversar con ellos. Irresponsable es quitarle recursos a Conapán. Toda nuestra población va rumbo a ser adulta mayor. Irresponsable, señor presidente, es quitarle a los policías el chaleco que necesitan para hacer bien su trabajo. Sus palabras, señor presidente, no son de recibo. Estamos actuando acorde y con la responsabilidad que amerita la situación. No, señor, aquí no se votó ninguna ni ninguna de los diputados que votamos el resello en favor de ningún o ninguna empresaria. No, señor, aquí no se hace esto. Se hace en el gobierno donde se ha querido desde el minuto uno de este gobierno favorecer a los empresarios que les ayudaron en la campaña política. Gracias. 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 Gracias.